No se te olvide suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos Si si damas y caballeros niños de todas las edades Como pueden ver el pez ha llegado a 150 millones de descargas en todo el mundo Y como agradecimiento a todos los usuarios van a celebrar un nuevo especial Y habrá disponibles representantes especiales Además a partir del día de hoy, cada día que inicia sesión durante el periodo del 150 millones de celebración Bonus de inicio recibirá 50 monedas MyClub El periodo en el que vas a estar recibiendo 50 monedas MyClub Va a ser desde el 23 de agosto al 3 de septiembre Hagan ustedes la cuenta por ahí Va a dejar muy muy buenas moneditas MyClub por ahí Y como pueden ver aquí va a caer en la bandeja de entrada Bla 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 Está increíble esto Como muchos saben pues ellos siempre 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 celebran Y si, si se han dado cuenta ya no tengo más de 3 mil monedas Tengo 2 mil porque he hecho un bad opening Al nomás que salió esto, lo del evento y todas esas cosas El nuevo representante Me fui a abrirlo Y Y así que al final de este video Al final de este video tendrán ese bad opening Que se lo voy a recopilar ahí Para que ustedes lo vean A ver si nos salió cosas buenas Salió cosas malas El punto es que está de fiesta el PES Muchos dicen que esto nada más es relleno Que es nada más un relleno por lo de PES Que se acerca PES 2019 Que no sé qué Pero bueno Como muchos ya saben Este tipo de evento contra usuario Que tienes que jugar con una selección Y vamos a ver cuáles son las recompensas Ok son 50 Bueno son 50 30 monedas MyClub 100 y 120 Este El que muchos ya lo conocen Yo ya lo pasé En el que te quedas repitiendo el evento El desafío número 3 Y recibes 7000 GP Cada vez que ganas Bueno cada vez que completas el evento Porque son 2 Bueno son 3 partidos Son 6 puntos Para poderlo pasar de un solo Aunque son 5 puntos Pero como siempre Vas buscando hacer 2 victorias Para hacer 6 puntos Ahí queda Y aquí está el National Team Tour Muchos lo hacen Muchos no Me incluyo en ello Yo no hago esto Lo del Tour Estos Tour Yo no los hago Nada más juego Los eventos online O los eventos pues Que me dan representantes Y cosas así Si se preguntan Habrá una especie de truco Para este Estos representantes Ah Donde me he metido Para estos representantes Si Estos representantes Habrá una especie de truco Me salió Me salió balón negro Si me salió balón negro Chicos Así que Ya ustedes Si lo van a intentar De la manera que yo lo hice O lo van a intentar Con sus propios trucos Recuerden que los patrones Pues son al azar Y no saben Cuál Va en cuál orden Esa es la razón Por la que Nunca sabes Si exactamente A realizar un truco Un patrón Estará ahí Y pues Te dará asegurado Una bola negra Pero bueno Vamos a abrir Uno de estos Quiero pues Abrir Uno de estos ¿Cuál abrimos? ¿Saben qué? Me han salido Unos porteros Súper Súper Buenos Me salió Jan Sommer Y me salió Rui Patricio Son unos Arquerazos Y eso que No están A su media Final Ahorita parece Que Jan Sommer Lo tengo en 78 Y Rui Patricio Está en 76 O 77 Pero bueno A la verga Me dormí Fíjense Me dormí Por estar hablando Ok Vamos Vamos a abrir Ok Vamos a abrir Un portero Con el Istan Clip Que me encanta Este patrón Este truco El Istan Clip Y ¿Quién será? Jan Luigi Buffon Jan Luigi Buffon Chicos El Istan Clip Estoy enamorado Del Istan Clip Maldita sea Ahorita Le voy a recopilar Le voy a recopilar El Bad Opening Que les dije Que a lo más que salieron Los eventos Me fui a abrir Y para que ustedes Lo chequeen Lo vean Muy bien Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!